Buenas buenas mis bros sean bienvenidos a un nuevo video de su amigo Ryu trayéndoles nuevamente un videito de Clash Royale y en esta ocasión la verdad que quiero decirles que quiero empezar a subir en el camino de trofeos porque desde que salió la actualización es que no le he jugado más que para desbloquear al monje así que quiero llegar hasta lo último y bueno el día de hoy quiero empezar con este masito de cementerio que me está gustando y lo puedo jugar por fin porque por fin lo tengo todo al max así que vamos rápidamente sin tanta dilatación no mentira sin más dilación vamos a jugar rápidamente las dos partiditas del video de hoy así que vamos rápido 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 a la primera me enfrento al amigo Pato muy bien amigo Pato pórtate bien pórtate bien vamos a ver con qué me sale la verdad es que es muy complicado jugar este en estas copas creo porque hay masos que tú ni te los imaginas y te pueden tocar cosas raras bro bueno aquí esto a ver espérate un momento esto me gusta porque aquí voy a hacer esto y a ver y si me va a hacer daño me va a hacer mucho daño me va a hacer mucho daño pero tengo una interesante contra encima más mi rey esqueleto ya tiene todas las armas juntas así que vamos a lanzar rápidamente esto bro esa lanzafuegos me estorba y rápido habilidad habilidad eso muy bien muy bien y mira bro mira como en solo un ataque ya hicimos mucho daño encima ese maldito gigante esqueleto se fue a la merga y los esqueletitos están haciendo destrozos es destrozo bro es destrozo pero descomunal y bueno por eso me gusta este mazo bro me gusta este mazo porque la verdad es que el cementerio es una carta muy fuerte para muy fuerte no sé por qué no la han nerfeado aún si tiene un potencial tremendo la cosa del cementerio es que o sea tú lo lanzas y y así lo defiendas con veneno que en teoría es del counter te llegan a pegar bro o sea te llegan a pegar y a ver espérate voy a lanzar eso pero creo que mejor voy a lanzar eso para ir ciclando porque ese man ya se va a dar por vencido o no pensé que me iba a vender la torre pero bueno me lanzo unos desbirritos esta lanzafuegos bro la lanzafuegos es una carta rara porque es jodonga y aquí tengo otro contraataque por este lado bro quiero ver como lo defiende ahora esto bueno puede que lo defienda así pero aquí voy a activar otra vez la habilidad me lanza flechas sí pero bueno terminafuegos es la verdad que igual un daño que me gusta a ver aquí me va a activar la torre ok 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 o sea esa torre está ya prácticamente a veneno tornado así que da igual pero si hay que defender bro eso sí hay que defender y esta defensa es muy buena porque o sea mientras mira mientras la lápida va soltando esqueletitos del rey esqueleto va soltando va recolectando las almas y aquí me acaba de regalar un veneno creo que no sé por qué lo haces por eso que digo que a veces la gente puede de una forma media extraña en estas copas encima más de ese veneno yo creo que ay bueno no lo termina de matar pero bueno aquí voy a lanzar solo un cementerio para ciclar esto y eso ya estaría GG o el player exactamente 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 así que bueno bro primera partida la verdad que cómoda 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 solo esos barriles que me coló al inicio y ese que con el que me activé torre por lo demás está bien mira un mazo la verdad que muy bueno a mi me encanta ay por cierto si ustedes quieren recomendarme algún mazo para subir este en el camino de trofeos porque lo voy a hacer con una serie me lo dejan en los comentarios yo voy a jugar ese mazo encantado de hecho creo que puedo jugarlo porque casi ya tengo todas las cartas al máximo casi me falta una que otra pero bueno vamos rápidamente a la segunda partida contra el amigo Jake así que bueno empecemos con la lapidita como siempre me gusta este inicio eso ya no me gusta lo que me gusta de eso es que la maquillaje hijo de su pinche madre ok ok hay que lanzar esto obligatoriamente hay que lanzar esto obligatoriamente porque ay dios mío bro de todas las de todos los masos que me pudo tocar me tiene que tocar uno asqueroso pan pero bueno 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 este este es el mazo de mega caballero este es el mazo de mega caballero que lo odio lo detesto ay coño 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 con este mazo es que por eso lo odio bro por eso lo odio porque es un spam constante de porquerías bueno digamos que eso lo va a solventar un poquito ya chévere 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 ay bro dios mío es que solo mira el daño que me comencé además tiene la bruja madre que me hace un counter tremendo al cementerio si que es macho complicado muy complicado de hecho hay que ver como lo puedo solventar esos dos espíritus me van a llegar pero fijo bro ay dios mío este este la verdad es que lo veo muy negro lo veo extremadamente negro a este a este a este match me veo muy negro bro muy negro es que me va a ganar bro me va a ganar me va a ganar este estrepitosamente quiero ver si por lo menos puedo detener eso bueno 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 algo algo se logró hacer ahí ay bro es que es un mazo es un mazo asqueroso pan es un mazo asqueroso demasiado asqueroso diría yo no sé cómo voy a solventar esto no sé cómo voy a poder remontar esto pero vamos a hacer el intento para hasta aquí voy a lanzar este veneno a esto para que eso no estorbe vamos a lanzar una habilidad bro que puede colar o no puede colar mira que algo algo sí coló ahora tengo que preparar para defender bueno eso no me preocupa mucho eso sí y eso también uy bro pero es que hasta tiene veneno hasta tiene veneno digo hasta tiene bola de fuego verás voy a hacer esto me la pela ahorita si me la pela eso es lo que digo me tiene un buen counter bro para todo esto me tiene un gran counter y uy bro es que dios mío el mazo el mazo el mazo el mazo el mazo si mira ya me tiene aún una bola de fuego es que esto es imposible es imposible esto es realmente imposible quizás si hago esto y hago esto voy a poner fuego voy a poner fuego voy a poner fuego no me digas no me digas no me digas perdóname bro pero esto merece emotes esto merece emotes esto merece emotes una emotiza insana esto merece una emotiza insana muérete por maldito perro como odio ese estúpido asqueroso perdóname pero como lo detesto bro como lo detesto en serio como lo detesto es que es un mazo asqueroso bueno quizás lo de la máquina voladora es un plus pero brome me la tenía o sea dios mío no puedo creer no puedo creerlo el mazo al cual acabo de ganar ay pero bueno creo que está queda muy bien para el video espero que les haya gustado esa partida a mi me puse a mi y la tensión que me provocó al final fue pero es que de otro planeta así que bueno mis bros espero que les haya gustado el video de hoy creo que me quedó muy bien con esa última partida espero que le hayan disfrutado y bueno que me apoyen como siempre con un like que se suscriban y me dejen comentarios y me dejen comentarios de ahí para yo irlos leyendo así que recuerden si quieren que juegue algo más o me lo dejan en los comentarios y yo lo jugaré así que eso conmigo nos vemos en la siguiente oportunidad y recuerden siempre aguante el Cluj Royul adiós Cluj Royul